y la ay mexicana, mexicana tenía que ser la mexicana y la otra no está, la que se amachaba la van trayendo ponga dos entonces, una para dos y otra para otros dos quien la va a traer, quien dice yo Facebook, va chivo entonces, señoras y señores damas y caballeros damos inicio a esta clasificación para pasar al nivel pro de cantando por un burro como era la competición cantando por la montada de un burro, porque el burro le va a montar a quien gane ajá y allá está filimón, allá allá está premio, miren, ese es el premio que está allá lo que le arrastra, lo que le cuelga quítate amando vaya allá está filimón y está la que le arrastra es el premio de ustedes o sea, no piensen mal es la herradura la herradura la herradura porque ya la van a cambiar dice, entonces la herradura la vamos a dar de trofeo de trofeo ¿ah? la herradura tiene que dar suerte ¿sí? vaya el chele que quiere ganar vaya entonces muy buena suerte mucha suerte a cada uno de ustedes por favor den lo mejor de cada uno y y esperemos que pasen a la siguiente ronda o a la ronda ya formal así es de que levante la mano ¿quién es tan nervioso? por favor a ver a los jueces que tienen presentes todo imagínense que tenemos profesionales de canto de baile y de todo vaya entonces para darle oportunidad a Alejandra que vaya al baño vamos a llamar a que pase a Alejandra por favor enfrente a los jueces pasen vaya primera participante Alejandra y por favor se presenta ahí con los jueces buenas tardes preséntese con los jueces allá puede pasar primero vaya con ellos cerquita se presenta con ellos sí 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 ok eso es lo que es lo que va a llevar es mucho gusto mucho gusto ¿quien es eso? no mi nombre como lo acaban de escuchar Alejandra sí todo está bien Alejandra es el nombre artístico Alejandra Román ¿le has conocido? 18 años revisitamos estoy rica rica estás riquísima riquísima adelantanos un poquito como a qué clase tema o qué clase de música nos vamos pues fíjate que yo solo sé que es una canción no sé se podría decir que de banda o no sé se podría decir que de banda pero no sé ¿y qué? ¿cómo es eso? o sea eso escuchen consejo para todos los demás participantes tienen que mostrar seguridad de sí mismo entre los jueces o sea aunque no sepas vos tenés que ser como pey ¿cómo? que inventa no le voy a decir algo no le voy a decir algo yo estoy seguro cuando habla ¿me entiendes? sí, sí, sí pero si te ven insegura hija ¿qué crees que van a pensar los jueces? que no están listas para la siguiente vale entonces mostrar seguridad de que estás hecha para la competición ¿quién le echa una bocalada de agua? ¿por qué le vas a decir algo? déme la orden déme la orden y se la se la dejo ok ya empecemos de nuevo va de cero va preséntese muy buenas tardes mi nombre es Alexandra todos me conocen como Alejandra mi edad es 18 años yo nací en un hospital no sé el nombre me crié en la frontera de Salvador en Guatemala me crié ahí luego me vine para Carasucia y ahora estoy aquí está bien está bien mucho gusto Alejandra mucho gusto el gusto es mío ¿pero qué vamos a hacer? ¿qué vas a hacer? esta tarde yo vengo a cantarles una canción que se llama Me hubieras dicho y es de Jos Fabela algo así Jos Fabela que pena que un juez le diga lo que diga está bien está bien está bien lo que pasa es que ella no está acostumbrada a esos nombres sofisticados es algo fuera de lo común sí claro 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 y bueno eso es todo espero dar lo mejor de mí voy a dar lo mejor de mí lo voy a intentar lo voy a hacer y espero le guste a cada uno de ustedes ¿usted cree que vale la pena que usted esté en la próxima en el nivel pro? mire o sea para alguien que le guste el canto obviamente tiene que estar en la siguiente ¿y a usted le gusta el canto? me encanta ok demasiado se le echa de ver se le echa de ver se le echa de ver ¿qué pasó? espero verte espero verte cuando estés ahí y te estén muriendo los negros ¿quién? nano huela nano así que hola hola venga me presento mis nombres porque sí está malo después es el mío gracias gracias esto está malo no sé qué tiene abrílame por favor no sé si es hola algún cable hola 1-2 1-2 1-2 sí ya está bien cambio está bien hola 1-2 1-2 hoy sí mejor bye entonces Alejandra ¿cómo se llama el tema? me hubieras dicho me hubieras dicho vaya entonces público y jueces ella es Alejandra y viene a presentarse directamente ante los jueces que tenemos esta tarde para ver si es digna o no de avanzar al siguiente nivel así que la recibimos con un fuerte aplauso recuerden que cantar así como que dice acapella no es fácil porque ahí pues sí ¿verdad? se ve la realidad se escucha la realidad de lo que es la voz de cada quien ni siquiera los cantantes profesionales cantan acapella ¿verdad Héctor? es raro es raro un cantante que cante acapella porque sabe que si no hay autotuno le funciona la voz eso significa el tono con la música tienes que entonarte con la música exactamente así es de que con ustedes Alejandra y no Guzmán me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte y tal vez me hubiera dicho que por favor buscaras en otra pared y en vez de eso dijiste que tú veías esta vida conmigo y como yo si me miraba contigo sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí si hubieras sabido que querías jugar que esto solo era una aventura más me hubiera medido no hubiera entregado todo de mi parte y ahora que lo entiendo es demasiado tarde y a mi lastimaste si hubieras sabido que querías jugar que solo era objeto de tu intimidad me hubiera guardado los mejores besos esos que te amas para alguien sincero que se le importara para otra persona que se los valorara hay una persona que se los valorara si hubiera si hubiera sabido que querías jugar que esto solo era una aventura más me hubiera medido no hubiera entregado todo de mi parte y ahora que lo entiendo es demasiado tarde y a mi lastimaste si hubiera si hubiera sabido que querías jugar que solo era objeto de tu intimidad me hubiera guardado los mejores besos esos que te daba para para alguien sincero que se le importara para otra persona que se los valorara para otra persona que se los valorara bueno bueno esa esa es la canción que yo iba a cantar con los nervios no lo hice como tenía que sentar ni desde ya quizás ok vamos a ver si los jueces dejaron que terminara porque quizás les estaba gustando así que vamos a ver para ustedes jueces porque no está la campanita por eso no lo terminaron por eso fue bueno Héctor para usted que le pareció y para usted si es digna o no de pasar al siguiente nivel yo digo que primero las mujeres ya para acá ok 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 eso significa que va a estar muy reñida esa respuesta vaya suje empecemos con usted pues hola hola tengan muy buenas tardes todos acá presente pues para mí si pasa la segunda ronda la felicito porque realmente si se le escuchó muy bien aunque tiene más volumen hermano o voy ya necesito hacer caso hubo un momento que ella se quedó la verdad pero obvio es la estrofa que queda entre medio de las canciones y si se le escuchó muy bien la felicito realmente y si pasa la segunda ronda ok para ella pasa ok vamos a ver ya Jaira bueno pues yo le sentí que se bajaba ya porque no hay música pero si pasa para mí pasa para usted pasa porque por la música pues que quizás ella se bajó en un momento pero bien está bien ok ok igual para mí me gusta mucho tu voz porque tiene mucho más que edad me gustaría banda o un corrido porque sé que se te da muy bien y para mí si pasa por eso no apreté nada porque me encantó cuando no me guste yo rápido lo voy a apretar vaya osada vaya osada nanopreparate se me da mucho los corridos a veces te hago muchísimas corridos para casa ah si si la de noche yo si me gustan demasiado vaya entonces Héctor veamos que dice usted tiene muy bonita textura ancha muy grave muy bonita si queda para la que sigue cantas muy bien cree usted que grabándole un estudio que tiene en Puerto Vallarta le hace más milagros todavía es que tiene buena textura de voz tiene su voz muy ancha estás muy ancha perfecto también dice estás ancha para mí sí ok vuela cuatro jurado dice si pasa así que tenemos la primera clasificada por si quieren que les cante otra obvio solo llame no ya en la otra ronda ya en la otra ronda pero es que déjale por si quieren que les cante les voy a dar el chance a mis amigos luego si me quieren escuchar a mí así es todo ok 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 muchas gracias se los agradece y yo sé yo sé que se me resistió de ella jajajaja buah